Hola, mi nombre es Fabiola Berenice González Adame, soy alumna de la preparatoria general Francisco J. Mujica. Estoy cursando el tercer semestre en la materia de geometría analítica. El tema que les voy a presentar hoy es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y su consigna es hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos C, menos 10, menos 9 y D, menos 3, coma menos 7. Lo que hice fue graficar los puntos C y D, que el punto C estaba en el menos 10, menos 9 y el D en el menos 3, menos 7. Aquí lo que hice fue sustituirlos, después cambié los signos de menos a más, después los resté y cambié el 7 que estaba viniendo a multiplicando y los multipliqué y eso fue el resultado que me dio. La conclusión de este problema fue que la ecuación general de la recta C y D es de 2X menos 7Y menos 43. Bueno, por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima.